Bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Te traigo miedo a perderte y perderte después Bésame, bésame, bésame Si no se puede tener cuidado con las personas que vienen a los ojos de él. ¿Por qué no tengo miedo? Que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. ¿Cuál es el cuello? ¿ romper de dentro del mundo? ¿Y a bien? ¿Y a ustedes lo tienen que entrar? Ya, es un poco más bonito. ¿Campado? Ya, hay que conocida con los estudios. ¿Y a los viejos dos visitantes, nos vamos a ver y ya. Y ¡es bien! Sí, ya, ya. ¿Lo tienen que tirar de las fotos? La noche, la última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. La noche, la última vez, bésame, bésame.